2, 1, 2, 3 Pueden bailar, pueden bailar Este no enseño yo eh, todo este Te voy a poner una copa en la mano Me entregarán de tu regreso Te voy a quitar de temprano Y te voy a quitar de temprano Amorcito de mi vida Tú eres la causa de mi tormento De pronto a cerrar la herida Que me ha causado este sufrimiento Amorcito de mi vida Tú eres la causa de mi tormento De pronto a cerrar la herida Que me ha causado este sufrimiento Pero con una copa en la mano Estoy esperando tu regreso Me busquen todas las manos Y tal vez muera por eso Amorcito de mi vida Tú eres la causa de mi tormento De pronto a cerrar la herida Que me ha causado este sufrimiento Amorcito de mi vida Tú eres la causa de mi tormento De pronto a cerrar la herida Que me ha causado este sufrimiento Amorcito de mi vida Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Ay, dame cantinero una copa más Mira que me muero más Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar No puedo beber No puedo beber Porque tengo la chinguña Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Me agarra por aquí Me agarra por allá Y le agarra a la hermana tuya Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Ya veo que todas las mujeres Tienen pantaloncito corto Yo no sé por qué será Levanten las mujeres los brazos Las que tienen chorcito Nada más Las que tienen chorcito Dame cantinero una copa más Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Dame el cantinero una copa más Mira que me muero de tan fuerte el arma ¡Vaya! ¡Díceselo! ¡Díceselo! ¡Otra vez! ¡Díceselo! 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 Ay, yo no sé qué tiene ella Yo no sé qué tiene ella Que me pone en cruz de amao ¡Mao, mao! ¡Mao, mao! Y cuando me acerco a ella Ya que cuando me acerco a ella Yo me tengo arrebatado, feo, feo, no, no Será por tu manera de mirar o por tu forma de caminar Será tu cuerpecito de sirena, y es que me va a matar Será por tu manera de mirar o por tu forma de caminar Será tu cuerpecito de sirena, y es que me va a matar Será que está bonita, sí señor Se parece a Sasa, como no Se parece a Sasa, sí señor Será como está Sasa, como no Está bonita, sí señor La prima que ya ha casado, como no Como el maestro, sí señor Como el maestro, como no Ahí vamos a gozarlo, sí señor Si viene el piano, como no Viene Juancito, sí señor Juancito Trucupé, como no Dale Juancito Oye un aplauso, toda la gente para Juancito Esta va Al pase buque Vaya Está dando caballero Que yo no sé que tiene esa muchacha Que yo no sé que tiene esa muchacha Que yo no sé que tiene esa muchacha Parece que tiene frío Tiene frío mi amor No tiene frío Ay cuando floren con las amapolas Cuando despierte la primavera Tú te irás conmigo vida Te irás conmigo mi nena Cuando floren con las amapolas Oye lo la y de lo la y Espero que cuando floren con las amapolas Oye lo la y le lo la y Cuando floren con las amapolas Uy Una casita que es para ti Dandé las me ahi Tu abrazo, te dejas Ya es tray múltiples canciones Solo por tu amor Yo espero cuando floren con las amapolas Oye lo la y le lo la y Pero que cuando floren con las amapolas Oye lo la y le lo la y Cuando floren con las amapolas Lo tulipanes y cocotero, las ali las amam, la semanaلم De lo lay le lo lay Lo lal ml rila Cuando florezcan las amapolas De lo lay le lo lay Ni llevo afuera ni llevo al dolor piano Mami yo te quiero Mami yo te quiero Mami yo te quiero Mami yo te quiero Manda flores que no se van a parar Mami yo te quiero Mami yo te quiero Mami yo te quiero ¡Vamos! ¡Apláudelo!